...inventos y descubrimientos verdaderamente tormentosos que por una parte pueden alargar nuestra vida a una extensión insospechada hace algunos decenios y por otra parte nos pueden mejorar de una manera muy notable la cantidad de vida ¿Qué pasa en México con la atención a la salud? Hoy tenemos con nosotros un privilegio, es un honor para el programa Universitario de Derechos Humanos, para el gobierno personal, tener aquí a un académico muy muy distinguido, a un gran médico, a un gran investigador, el doctor Fernando Canovalle que es profesor titulante del tiempo completo, investigador titulante del tiempo completo tiene estudios en la Facultad de Medicina del UNAM, tiene la especialidad en la Universidad de Toda la Historia de Tecnología, la maestría en Biblios Médicas, es miembro estudiar de la Academia Nacional de Medicina, fue director de la Facultad de Medicina de la Universidad 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 de No digo que lo tenga en su biblioteca, es autor de mis tres libros, tiene 63 capítulos en libros, 154 publicaciones, 86 publicaciones terrorísticas, el que le robó la cárcel a Alejandro Ucetis, es comisionado nacional, fue comisionado nacional contra las restricciones de la Secretaría de la Salud y ha trabajado también en sociología del derecho. Su línea de mitigación principal, sobre todo lo que voy a hablar hoy, es el derecho a la protección a la salud y se ha interesado mucho dentro de esta línea en la cobertura universal de la atención médica y en el tema de derechos humanos y políticas de salud. Como ven, es un currículum realmente brillante, creo que de todos los posibles candidatos para hablarnos del tema de hoy, no podíamos haber elegido uno mejor que el doctor Fernando Santos. Bueno, él nos ha pedido que su, ya verán por qué, que su conferencia, que su plan de este programa, la tituláramos Salud de Mercado. Porque el doctor Fernando Santos es un honor tener la ti, doctor Fernando. Muchas gracias, doctor. Desde La Barrera, agradezco la invitación que le hiciera el doctor de La Barrera, fundador del Programa Universitario de Derechos Humanos, fundador y primer presidente de la Comisión de Derechos Humanos en general, con una, él tiene más de seis libros también, muchos más, su obra es sumamente prolífica, y es un conductor de lo que escribe sobre Derechos Humanos, una conquista y renunciada. Recientemente, se refirió al doctor de La Barrera, al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que le hubo un saludo, que le llamó como un hombre humano de la red. Viniendo de un verdadero hombre humano, como lo dice el doctor de La Barrera, hay que tenerlo como una distinción. Tuvimos un gran conmigo humano, el primero en nuestro país, porque ya ha visto. El doctor de La Barrera nos invita ahora a platicar un poco sobre asuntos que tienen que reconocer. Les voy a platicar un cuento, un cuento y el final se lo digo al final. No, sin antes, en la última publicación, la última, pero la madre del siguiente doctor de La Barrera se refiere a una reacción humanitaria más que el humanismo de lo que sucedió en Culiacán. Como el doctor de La Barrera se dio y los datos de mi fue incluido, en otra, fui comisionado nacional contra las elecciones. Diciendo de Culiacán, padecía un poco de sentido, pero no es ningún congreso de la vida. Culiacán se dio gravemente dañado en el supo de la elección. Pero no lo único como una reacción humanitaria para salvar vidas que el humanismo como un movimiento pirotópico, cultural e intelectual que en particular produce la singularización del saber científico. Y hoy el saber científico está desestimado. Entonces les voy a platicar de lo que alguna vez escribí y pero voy platicando poco a poco que alguien tiene el documento en extenso con mucho gusto se lo doy para que lo leo y no voy a ir saltando de menos en relación a una investigación que hicimos sobre los hospitales psiquiátricos en México y es que generó una recomendación general por parte de la CNH hicimos una investigación a instancias que compresión de los ordenadores analizamos los hospitales psiquiátricos el derecho a la protección de la salud este enorme y terrible concepto de violencia psiquiátrica el pediclínico salud de la mujer indígena y el lunes próximo en la calle de Cova en la sede de la CNH se va a presentar el resultado de esta investigación les va a ser un poco incómoda el sector de salud de sus salas pero al final cada uno es la parte de la que escucha que están invitados a ustedes desde las 8 de la mañana en la calle de Cuba en el centro donde es la sede una de las sede de la CNH y todas las que me ha traído en la sede en ocasión en los hospitales psiquiátricos di una plática sobre la liberación de los derechos humanos que es realmente pavorosa que hay en sus hijos como no quería yo emocionalmente quebrarme al desarrollo de la conferencia y me di una plática entre dos grandes científicos y médicos y para desviarme del eventual me fui a 1724 y 1726 en donde Thomas Sagan un médico inglés y John y John y los abogados algunos no sabían que fue médico sino filósofo abogado jurista y el médico entonces John y Thomas y fueron muy buenos amigos de hecho John rock el que lo se fue el politólogo fue alumno de Thomas y algunos de ustedes sabrán de Hernández Sandito bueno la primera vez que lo describió fue este médico clínico inglés creo que Sandito era un santo que se moría de ahí muy feco y de este yo lo leí de Sandito bueno la observación de Sagan en esos momentos era en función de ver al paciente en su cama y no de todas las baterías y todos los casos raros que existían en relación a la medicina en aquella época como les comenté John rock su vida fue en militares la medicina y la filosofía fueron su plataforma de su que hace político él fue un diplomático teólogo economista experto en retórica y la retórica que manejaba le permitió incidir fuertemente en los momentos políticos a lo largo de su estado incluso impactó importantemente en todo lo que implica la declaración de los derechos humanos por otro lado por otro lado se enteró que existía que son y tomaron contacto entonces de salen ven a visitar conmigo a los hospitales para que veas lo que es la enfermedad para que veas lo que es el padecer de la enfermedad si yo no no voy a utilizar en un escritorio para aprender medicina y se fue a estudiar los síntomas las teorías las organizaciones clínicas de la enfermedad y esa era otra reciente de la enseñanza de la medicina y de la aprendizaje de la medicina así es que su interés principal se basó en definir a las enfermedades y para ello consideró dos aspectos las enfermedades que requerían de una observación clínica pero los tráfones aparecen en la posibilidad de una que se puede pasar a una cierta estudiar en la que se puede hacer 50 en el celular y conviene el momento del silencio el momento del silencio yo puse el silencio porque luego hay pacientes soy de morbo imagínense una persona mágica que no puede respirar pero que tengo que contar el texto que no para ello consideró este clínico que la observación clínica el ver a la persona el explorar a la persona le permitía hacer un diagnóstico sobre la enfermedad que podía aportar esa persona y pudo recibir la evolución natural de la enfermedad entre el mal desambito y la enfermedad que se anunció pasaron 300 años para poder aceptarla por parte de los organismos internacionales como una enfermedad y no como una expresión diabólica entonces Boscow diría que los síntomas cada enfermedad tenía sus propios síntomas y cada una además tenía una particularidad en el estado general de nutrición la edad el sexo o si había recibido alguna forma de otro yo no estudiando la filosofía estudiando las estructuras clínicas en aquel momento acuerda a los y en la presenta un filósofo abogado o un médico clínico que veía en y todos los días lo acompañaba a los hospitales a pasar camas tras camas camas tras camas y dentro de este muy escaso personal terapéutico no había medicamentos en su época se creerían los elementos medicinales que venían de algunas plantas sobre los minerales por ejemplo o el óptico en forma conocida se llama el áudano de se el áudano de se hizo una famosa frase célebre en 1690 se el áudano se hizo los remedios que ha dado Dios al hombre para lidiar su sufrimiento dijo no tan universal y eficaz como el óptico si echáramos todos los medicamentos al mal menos el óptico sería una gran desgracia para ustedes y un gran beneficio para la humanidad pues ¿es que sigue tratar igual? así es que estamos en la víspera de una eventual presión de la marihuana sin la minimoxima la controlada de un equilibrio sanitario pero no tanto así el ópio o los oqueazos y no tanto así los derivados de todos oqueazos de los remedios que ha dado Dios a lo que decía tan para lidiar sus sufrimientos ninguno es tan útil y eficaz como Dios mencionó que existe un principio cuando se exageró el uso de los propios el cual decía que la ignorancia de la ley no exime de su conocimiento de esa manera nadie puede negar que no cumple con una disposición por el hecho de no conocerlo sin embargo sucede que al contrario muchas veces hay derechos que no se ejercen que no se desconocen y las personas algunas de ellas están imposibilitadas a ejercer sus derechos y ahí es donde el Estado liberal el Estado democrático acude a sus instituciones en este caso la Comisión Nacional de los Estados Unidos la que quieran satanizarla o morrarla o descartificarla normalmente como se imaginó que en el caso de aquellas personas con enfermedades mentales con una mayor importancia en sus socias de las condiciones particulares de la salud psiquiátricos hoy los hospitales psiquiátricos están con cientos de años de reshago y obsolescencia una de las graves faltas del Estado mexicano es la atención a la salud mental no solamente es prácticamente en todos los países de América Latina y no serían personas en donde a lo mejor no hay tantos hospitales psiquiátricos saturados o que la sobredosis de oqueacios casi mueren el número de cientos de miles de personas que mueren por el uso de oqueacios ha resultado un problema de salud de gran presidencia que afortunadamente no lo tenemos México no es un país consumidor es un proyector pero no es estrictamente consumidor Thomas imaginó que en el caso de aquellas personas con enfermedades mentales era no existía la secretaría entonces y sobre esa base lo platicó con John Locke y John Locke liberal de enorme conocimiento filosófico dijo vamos a aceptar los principios del constitucionalismo liberal al postular de todo hombre nace dotado de los derechos naturales que el Estado tiene como misión respetar Locke apoyó la idea de que el Estado nace de un contrato social original rechazando la doctrina tradicional del origen divino a diferencia de Hobbes argumentó que dicho pacto no conducía a la monarquía absoluta que el Estado sí era parte de pero no era todo que un gobierno debe ser limitado en algún momento le dice John Locke sabes Thomas si recordamos la historia de la humanidad hay cinco enfermedades graves que no hemos atendido en Inglaterra o en China el parodismo en Bulgaria que va a por la principal causa de ceguera de atracomatosis que lamentablemente en Chiapas y Huaractas epidémica la lepra con evidencia de su permanencia desde hace cinco mil años la liguela cuyos rasos se encontraron en monias de piches o en cólera cuyas epidemias terribles del mismo cólera pues simplemente arrasaban con ciudades enteras por lo que ahora conocemos como fiebre la fiebre se vincula a algo que los historiadores han descrito como la guerra del pelo con el sur es decir en 430 años antes de Cristo se perdieron los adherentes con los defensas y los defensas se perdieron porque tuvieron guerrero porque se perdieron y los ejércitos fueron devastados pero la guerra de Perú con eso es una guerra sanitaria es una guerra de robartil sin embargo la principal reina de la muerte la que más mata hoy y desde hace 100 años será tuberculosis la tuberculosis es un problema serio y la tuberculosis que se denomina multidrogoresistente es decir una persona con tuberculosis el estado tiene la obligación de curarlo con la aplicación de 2 o 3 o 4 medicamentos diarios a lo largo de 6 12 o 18 meses la persona cura informó parte de una familia de tu trabajo y de todo pero en este momento no es el caso donde también están sus queridos si no todos la mayoría déjame decirte le dice John a Saideh ya que hablas del Perú con eso te voy a platicar en la antigua Grecia existió una provincia llamada Arcadia Arcadia era una provincia de la antigua Grecia que con el tiempo se convirtió en el paraíso fantástico favorito de los artistas ubicada en la región del Peroponeso en las múltiples islas de Grecia recibió su nombre por el mítico héroe de bélico arcas y su fama se debe a los poetas los pintores a los escritores y a los miembros del renacimiento posteriormente fue concebida por la literatura y la pintura moderna como una edad dorada de abundancia felicidad inocencia un lugar donde había paz y la dicha reinaba junto a los paisajes llenos de pastores y de música y de hermosas ninfas sus pobladores en su mayoría pastores vivían en comunión con la naturaleza creando un micro universo de perfecta armonía de habitantes que gozaban de fama por sus lotes musicales pero también por su grandísima ignorancia por su bajo nivel de vida como una región pobre rocosa fría privada de placeres pero había felicidad Arcadia resurgió en el renacimiento unidad de oro un pasado feliz y perfecto y alcanzable Arcadia es el objeto de la nostalgia de los renacentistas el arte occidental contempla con melancolía la ausencia de Arcadia bueno esta región que en donde no había enfermedad toda la felicidad a diferencia del resto de Grecia y sus islas en donde hubo una contribución enorme a la medicina actual a la medicina avanzada también es cierto que en aquellos momentos el médico tenía algo de aristócrata atendía al rico y el pobre era atendido por charlatanes cualquier analogía ustedes podrán decir aun cuando el primer impulso de la medicina griega estaba asociada a la figura de Hipócrates Hipócrates de Kos quien discutía las causas ambientales desde entonces ahí Tomás le dijo estarías en peligro de desaparecer no hay enfermos en Arcadia todo es felicidad no hay enfermos no existen nada que hacer bueno yo estoy seguro que tú que has sido inspiración de los derechos humanos relacionados con la salud también podrías estar muerto de coraje de la migración de los derechos humanos no en mil no en el año seiscientos hace seiscientos años en dos mil diecinueve de los del pensamiento del hombre convenios cartas pactos convenciones declaraciones normas reglas principios protocolos documentos han sido preparados en conferencias internacionales y algunos de ellos han tenido seguimiento pero no todos por ejemplo que ha pasado con las declaraciones que tienen que ver con los genocidos con la explotación con los tiempos de guerra con el trabajo con la discriminación con los trabajadores migratorios con la protección de la maternidad y un menú de problemas de salud que cotidianamente son violentados bueno en salud también dijo Tomás debo decirte que algunos países que no quiero señalar algunos en particular consideran que tienen en la calle ¿sí? ¿como cuál? no, no todo es igual pero vamos a dejarlo en la imaginación de cada quien todo es felicidad es muy fácil gobernar ahí no hay que considerar los derechos humanos porque estos cuentan dinero y que primero pues primero los pobres aunque padezcan enfermedades si no hay medicamentos superiores porque en Arcadia pues al no haber enfermos tampoco existen medicamentos no hay niños con cáncer que mueren por falta de tratamiento no por un medicamento por toda la infraestructura que implica atender a un niño con cáncer no es una droga es toda una infraestructura fundamental para el tratamiento de biocontrances como aspectos especialmente preocupantes en Arcadia pues no existe pero en este país imaginario que acabo de mencionar no, no lo mencioné la atención a personas en situación de pobreza y pobreza extrema o en pueblos indígenas personas con alguna discapacidad destacándolas de tipo mental o intelectual que ante la falta de atención y las proyecciones de esta patología y la abrumadora alza en el contexto social de esta enfermedad poco sensible a las autoridades porque porque no son visibles de acuerdo a sus características ante la posibilidad inminente de la legalización de drogas de algunos superfacientes se convierten en temas de urgente atención no se trata de legislar o regular sí o no se va a regular va a haber más consumo va a haber un impacto negativo en la salud y con qué estructura de salud se va a tener y bueno de igual forma la atención a la salud de la mujer constituye un reto a superar porque ese país tiene una de las tasas más altas de mortalidad ante la falta de infraestructura en el primer nivel de la asistencia el sistema de salud mientras no consiga resolver este problema los indicadores en relación a la salud a nivel mundial nos colocan en los primeros planos la salud materna en México es inadmisible o por infección sexista o por hipertensión y la falta de un medicamento para bajarle la presión a esa persona en ese momento con la parte de un recurso mínimo el respeto al derecho a la salud en 1983 el derecho a la protección de la salud hace unos años al incorporarse la constitución el derecho a la salud cambia el sistema ya no es protección ya no es protección ya es un derecho humano la salud implica que el estado debe abstenerse de interferir en el disfrute del derecho a la salud o delimitarlo se trata de no interferir o poner en peligro este derecho o las condiciones que lo hacen posible es una obligación tendiente para manejar el goce y su cumplimiento es inmediatamente exigible lo otro es pensar que se vive en Arcadia que todos los días podrían enfermar y morir miles de personas pensando que por generación espontánea se resolverán los graves problemas de este momento John Locke y Thomas Aiden se miraron uno al otro y coincidieron en pensar que todos los derechos poseen una obligación individual sobre la parte de otros sin embargo otros piensan 500 años después que la salud para todos no es posible ya que los esfuerzos la estrategia el presupuesto no la hacen alcanzable y prefieren vivir en Arcadia y eso no es razonable recientemente hace un par de días se envió un mensaje a la sociedad al pueblo hay una idea de salir de Arcadia y ver la realidad se ha publicado el programa sectorial de salud 2019 2024 prácticamente a un año de actividad de retomado efectivo de la salud se propone un acceso efectivo universal y gratuito estas son como los últimos 35 años lo mismo cobertura universal de salud que es eso gratuito mejora continua del sistema nacional de salud capacidad y calidad del sistema nacional de salud vigilancia epidemiológica es decir registros datos información veraz de lo que está pasando salud y bienestar el objetivo es hacer efectivo el artículo cuarto constitucional a toda la población se anuncia un modelo de atención primaria de salud que hace 50 años se planteó por la declaración de Almanacar que los países no la han seguido bueno nos vamos a revisar 50 años pero para incorporarla al programa nacional de salud con el modelo de atención primaria de la salud implica reorganización y regulación sanitaria fortalecimiento de la industria química paracéutica nacional hay industria química nacional impulso la investigación ¿cómo? si a los investigadores se les ha recordado más del 50% del presupuesto de las instituciones ¿cómo van a ser investigados? los derechos más cuesta la investigación cuesta más entonces hay que cortarlo la transformación significa defender y luchar por el acceso a la salud sí de calidad y a todas las mexicanas con los valores y principios de justicia y solidaridad esto que acabo de leer desde hace dos días yo creo que es el pasaporte para salir de Alcadio vamos a ver si salimos de Alcadio les agradezco mucho su atención espero no habernos aburrido con esta serie de pláticas con esta plática producto de la imaginación pero al fin y al cabo yo sigo pensando que vivimos en Alcadio muchas gracias bien pues hemos escuchado una interesantísima exposición de este diálogo entre en Perú son tan notables y eso es un estado sin interés entonces se pueden darles conmitas a la situación distante encantado quiero decir que los hospitales o clínicas psiquiátricas tienden a desaparecer como una política de estado tiende a desaparecer las quieren desaparecer y en donde vamos a atender a los pacientes psiquiátricos el hospital psiquiátrico es un sitio de capacitación de formación de recursos humanos de desarrollo de capacidades del uso de medicamentos de humanamente tratar a las personas con depresión o cualquiera de los tratamientos psiquiátricos es cierto que requieren de el abordaje y empoderamiento familiar los niños que se han quedado en San Fernando desde niños y ahora son adultos porque fueron abandonados en donde van a quedar esas personas o el fray Bernardino que es el único hospital psiquiátrico en un país los demás son de mentiras hay normas sí hay legislación sí hay procedimientos se llevan a cabo entonces la respuesta entiendo que en el documento que les he mencionado del pasaporte para salir de Arcadia se incluye en un capítulo el asunto del tratamiento de las enfermedades mentales no sé si el escenario de los hospitales psiquiátricos sería muy grave que los hospitales psiquiátricos fueran desaparecidos porque una vez más es hacerse invisible a la patología psiquiátrica ¿cómo enfrenta el sistema de salud la problemática de inseguridad que impide que los grupos vulnerables puedan tener acceso al servicio de salud? pues no es privativo del personal de salud lo que sí es muy lamentable es que el sistema de salud en el ámbito suburbano rural ajeno a las grandes ciudades se piensa que esté atendido por pasantes en servicio social que es una etapa escolarizada no debe ser aplicable la responsabilidad a ese estudiante que está que está en una etapa de formación ¿por qué? porque en este momento hay 30 mil médicos que acaban de presentar un examen para aspirar a una especialidad o sea a lo mejor no necesitamos tantos pediatras o ginecólogos o cardiólogos etcétera los médicos familiares y médicos comunitarios también y entonces resulta que de esos 30 mil afortunadamente por vez primera de 4 mil plazas que antes había ahora lo han ampliado a 6 mil y tantas plazas o 7 mil y tantas es una buena señal pero no es suficiente entonces no quiero denostar como ir a la montaña de Guerrero a atender a una población que tiene cólera por ejemplo ¿por qué hay cólera? desde hace 400 años bajo la el manejo de grupos delincuenciales o grupos que impiden el tratamiento por el abordaje médico es cierto el problema de inseguridad no es para los médicos el problema de inseguridad es para toda la sociedad civil ¿cómo podría llevar a cabo un proceso de desintu... desintu... sí, sí y quitar algo institucional así que no le vaya a decir a Juan Ramón de la Fuente pero él fue secretario de salud y fue rector y la salud mental nunca mejoró como una política de salud en manos de quien podía haberlo hecho de hecho hay una gran obsolescencia hay un gran rezago en el problema de salud mental pero en el mundo la principal carga de la enfermedad en todo el mundo se llama salud mental entonces ustedes pueden tener todos los diabéticos todos los cardiópatas todos los personas con problemas cerebrovasculares o con cáncer todos ellos no tienen la carga de enfermedad que la salud mental entonces implica una enorme respuesta por parte del Estado si es necesario es necesario hacer un esfuerzo un esfuerzo ya no digamos mucho mayor un esfuerzo los 10 hospitales que analizamos por parte de la CNDH a invitación del programa universitario derechos humanos simplemente es verdaderamente terrible terrífico la imagen que se da en esos hospitales por esa razón si es necesario vincular la patología psiquiátrica de la neurológica y de las adicciones la patología dual que se puede dar por el consumo de cualquier droga o la patología subyacente de una persona con condiciones genéticas o hereditarias de patología mental o la epilepsia que no es un problema de salud mental es un problema neurológico pero el tratamiento puede eventualmente desarrollarse hacia una patología mental ello requiere de un tratamiento por parte del Estado necesariamente entonces si hay que institucionalizar ¿cuáles son la estrategia que el gobierno y el sistema de salud en México deben de emplear para que el derecho a la salud llegue a todos los mexicanos no se lo van a decir al doctor Narro pero el doctor Narro tan pronto como llegó a la Secretaría de Salud dijo cobertura universal para todos ¿y dónde anda el doctor Narro? no lo sé pero la intención era retórica ¿anda dónde? anda perdido más no sé dónde algo pero la retórica es un asunto la acción es otra y entonces ¿qué se hizo en estos últimos 3, 6, 9, 12, 18, 20 y tantos años? nada nada en esencia hay algunas cosas que sí se han hecho tampoco es aceptable reconocer lo que el actual Secretario de Salud que la salud es un desastre corrupción etcétera o sea toda la descalificación si ustedes ven el programa Secretarial de Salud que lo puede bajar por internet empieza destruyendo no se trata ya de destruir lo que otros hicieron porque hay algo algo rescatable no partimos de cero yo no voy a defender el seguro popular el seguro popular en algún momento era útil pero nunca se pensó que fuera terminado era una etapa D hacia la sectorización por parte del seguro social no se logró ahora van por una vertiente diferente ojalá que suceda en ese sentido no antes de llegue a todos los mexicanos entonces yo les decía cobertura universal cuando el doctor Narro salió públicamente la Academia Nacional de Medicina a la cual pertenezco me pidió que escribiera un libro y le puse cobertura universal punto suspensivo una entelequia lo leyó Narro si hizo más viejito de lo que es pero ¿por qué? porque no es posible señalar cobertura universal sí y cómo gratis con medicamentos gratuitos vamos a ver ¿qué opinión me puede compartir sobre la norma 035 sobre estrés laboral cómo resolver con patología medicación vacío social etc híjole no lo sé le puedo dar mi punto de vista salud ocupacional es una interpretación para la Secretaría del Trabajo COFERPRIS tiene otra definición de salud en el trabajo el seguro social que vitamina tiene otro concepto de salud en el trabajo y entonces en ese rollo ¿qué hacemos? al margen de lo que la OIT señala que es salud en el trabajo y salud en el trabajo la OIT dice en sus principales artículos señores atiéndense los problemas laborales que tienen que ver con por ejemplo silicosis silicosis es una patología en donde México está en los tres primeros lugares en el mundo la silicosis no es curable la silicosis desarrolla fibrosis pulmonar y muerte así es de que perdóneme que no opine de la norma 035 pero es que también estamos en México estamos sobresaturados de normas o sea hay una sobre regulación absurda y la sobre regulación lo único que conduce es a la no atención médica entonces si es cierto que hay estrés laboral pero por supuesto que todo se resuelve en conciliación arbitraje con cuotas ¿verdad? ¿creen que los hospitales clínicas tiendan a desaparecer? ya lo dije no ojalá que no no tienen su papel tienen un señalado las clínicas en el primer nivel la preparación en el médico en el primer nivel las clínicas en el primer o segundo nivel y los hospitales de alta especialidad en el tercer nivel de patología mental cualquier adicción lo que pasa es que no se lo digan a los psiquiatras pero los psiquiatras no ven personas con adicciones no les gustan ver pacientes con adicción no les gustan las drogas si les gustan las drogas pero otro tipo no ven pacientes porque es más rentable el paciente deprimido al deprimido y el socho genera bien pero no necesariamente eso lo resultó tengo amigos psiquiatras se los he dicho y si soy incómodo del sistema pero es necesario atender los problemas de salud mental con nuevos esquemas nuevos esquemas porque hay nuevos medicamentos si a una persona tuberculosa se le da en el centro de salud el tratamiento debidamente supervisado el TOF famoso tratamiento debidamente supervisado delante de la enfermera que las enfermeras son maravillosas son esencia de la medicina en México dicen tómate sus pastillas se las toman y ese tuberculosis esa paciente va a curar si así fuera también en salud mental el control del medicamento que requiere el medicamento por parte del centro de salud o la actividad comunitaria otro gallo cantaría este tanto el INSS como el ISTE se cubren cuotas o aportaciones pero la retención a la salud estadía casi nula es tema es tema de derechos humanos por supuesto que sí es un tema de violación de los derechos humanos que no me voy a ducar la verdad pero le voy a decir que en un estudio que hicimos en la modificación de la ley general del ISTE el 10% de lo cual representa de 13 millones es un 10% tiene algún problema de adicción un problema de adicción alcohol sí el más frecuente tabaco también marihuana también heroína también afetaminas también el coctel también y en esos casos una vez de que la persona toma alcohol ingiere alcohol fuma la posibilidad de escalar a otras drogas es muy alta y de 10 de esas personas que han escalado 2 o 3 tienen adicción las otras personas pueden bajo tratamiento médico o suspendiendo el uso de la droga pueden rehabilitarse perfectamente bien dos de ellos ya no requieren del tratamiento que el Estado obligadamente tiene que dar así es de que por supuesto que es una relación a los derechos humanos miren pueden decirse lo que quieran pero el seguro social no atiende a personas con adicciones tiene acuerdos con los centros de integración juvenil por ejemplo para el tratamiento de ciertas adicciones le pasa una cantidad de X a los centros de integración que también reciben financiamiento federal pero también de particulares tienen más presupuesto que la Comisión Nacional contra las elecciones y resulta que esos pacientes no reciben el tratamiento la persona del seguro social está invalidado de recibir un tratamiento adecuado hasta hace dos meses espero que con esta modificación sí se ve a cabo por eso creo que les decía yo que Arcadia requiere de un pasaporte de pasar de un país a otro hay pasaporte para salir de Arcadia ahí está el pasaporte ojalá no se cumple la ley del Issste ustedes lo podrán ver y aquí estoy seguro que han ido a alguna clínica o por una parte de una clínica las clínicas en teoría deben ser atendidas por médicos generales o clínicas pero no están atendidos por especialistas porque el médico general o familiar por lo general no prescribe y una vez que prescribe tiene que estar autorizado por el especialista si no no le surten el medicamento entonces ¿de qué resulta el asunto? pues de que hay una violación clarísima a los que somos derechohabientes del Issste vamos a la comuna para que nos defiende pero por otro lado les digo que sobresaturado clínicas si hoy requiero de un electrocardiograma a lo mejor en dos o tres semanas pero seis meses ya le he cortado pero si hoy requiero de una tomografía o de una resonancia magnética va a tener que ser bajo la autopsia eso eso es necesario contender con el concepto de cobertura universal no la hay ojalá que la hay pues el tiempo pasa con eso y eso es lo que tenemos que salir de acá no todo es felicidad y saber diferenciar lo humanitario del humanismo muchas gracias doctor que tengamos este derecho a la salud de una manera ethical de una manera universal de una manera de de la vida parecería una utopía pero nosotros tenemos que tratar sin duda de alguna alternación además de vista de que la máxima representación de la palabra no está en manos de la maestra soy profesor titularse definitivo así es de que ni el rector que está o el que entre o el que siga me va a poder quitar por hablar en un ámbito universitario las cosas que yo creo así es de que este la definición es de que este es el estatuto personal académico así es de que no tengo problema soy inamovible así es muchas gracias bueno tenemos un receso y a las seis un punto y nos ayudamos con la cumpleaños de la doctora de la verdad agradezco por la ciencia y por los institutos gracias 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 ha y no lo sé, se hace un desayunar sobre el tema y no hay ningún debate, ya hay una pequeña miniconferencia, y a veces no tan mínimo, bueno, entonces yo quise hacer un debate, pero no me da cuenta de que creo que no me interesa y no me da cuenta de que coincidieron y esa mesa como, no, la probadía al principio pero no coincidieron en todo, pero todo el tema y se puede hablar y se puede seguir Gracias. 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 investigadores y a la investigación científica. Yo me he quedado perplejo al escuchar, por ejemplo, que los académicos constituyen una élite privilegiada. Más sorprendido me he quedado al escuchar en palabras del propio presidente de la República, que quien estudia fuera, que quien hace estudios de posgrado fuera del país, lo hace para robar más. Esto me deja, verdaderamente, esto no lo pude haber escuchado, me lo imaginé. Y quedé verdaderamente seducido con un artículo que publicó la doctora Eugenia Rotam en Nexos, que se llama Alegato por los académicos despedidos, y que no es solamente un alegato por los académicos despedidos, sino también por los académicos que han sido, en muchos sentidos, maltratados en el actual gobierno. Entonces me pareció que no había mejor manera de cerrar este ciclo que con una conferencia sobre el tema. Nos decía la doctora Julia Tagüeña que un país progresa cuando progresa su ciencia, cuando progresa su investigación científica y sus aprobaciones científicas. Cuando se desprecia la investigación científica, cuando se desprecia la ciencia, se está condenando a un país a no progresar, a estancarse o a retroceder. Y hoy tenemos a una investigadora que tiene una trayectoria brillantísima. La doctora Eugenia Rotam Vera es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras por nuestra universidad. Doctora por el Departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Es decir, es de las académicas que he estudiado fuera. Tiene un postdoctorado y es investigadora en distintos proyectos en el Centro de Educación Comparada de la Universidad Humboldt de Berlín durante seis años. Ha tratado temas tales como la historia de la escuela y de los libros escolares, las dinámicas de internacionalización de ideas y modelos educativos y la historia de conceptos en educación. En esos temas ha publicado cinco libros como autora o coeditora y más de 50 artículos o capítulos académicos. Es además directora de la Revista Mexicana de Historia de la Educación. Doctora Eugenia Roldán, es un verdadero honor que nos acompañe. Yo agradezco mucho que haya aceptado, que haya, que siga distraído de sus ocupaciones de académica, de esposa, de madre, para estar con nosotros. Se lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Luis. Es para mí un gran honor estar aquí, un gran gusto. Una aclaración, mi artículo de nexos. Ese título fue un título que salió en una primera versión de prueba. El título final es alegato por los sueldos de los académicos. Y de todas maneras es un título que no puse yo, que lo puse la revista. O sea, la palabra alegato, que también es parte del título de mi conferencia de hoy, no la puse yo, pero funcionó. También debo aclarar que no soy especialista ni en investigación en política científica, ni tampoco en derechos humanos, pero soy historiadora, me dedico al lejano siglo XIX, soy historiadora de la educación, pero además soy jefa de familia y empecé yo a pensar muy seriamente en estos temas cuando en enero de este año de mi quincena me llevó a la educación muy reducida. Entonces empecé a pensar a ver qué pasa y por qué estamos aquí. Bueno, ayer yo seguí la conferencia de la autora Julia Tagüeña por la transmisión en vivo, en video. Y pues si ustedes estuvieron ayer, ella adelantó muchas de las cosas que yo pensaba decir hoy, así que solo haré referencia a algunas de las cosas que ella dijo. Ella habló del nuevo derecho humano a los beneficios sociales de la ciencia en el que está decidido en el nuevo artículo tercero constitucional. Yo hoy quiero hablar específicamente de los trabajadores de la ciencia, los investigadores. También compete a los académicos en un sentido más amplio, pero me siento sobre todo a los investigadores en sus desencuentros con el gobierno actual y en la manera en que este nuevo derecho humano a la ciencia nos puede permitir pensar la situación laboral de los investigadores y sus posibilidades de transformación a futuro. Bueno, ¿por qué alegato? Si uno revisa las noticias de prensa sobre ciencia y política científica de todo el 2019, advertirá que numerosos investigadores científicos o académicos se han manifestado públicamente, con voz fuerte por primera vez en varios exenios, en reacción a ciertas medidas del gobierno actual respecto de la ciencia, la tecnología y la innovación. La molestia o los desencuentros, como lo llamó ayer Julia Tagüeña, han ido en varios sentidos. En primer lugar, ha habido una gran preocupación por la reducción a los fondos gubernamentales destinados a la ciencia, tecnología e innovación, a las instituciones de educación superior convencionales y al rubro de investigación de los institutos de salud. Primero en el presupuesto federal de egresos de 2019, luego con el memorándum de austeridad del mes de mayo. Y esta reducción presupuesta, hay que decir que esta reducción presupuesta a la CTI, ciencia, tecnología e innovación, continúa una tendencia que venía del sexenio anterior, sobre todo desde el año 2016, y que el gobierno de la cuarta transformación no buscó revertir. En segundo lugar, muchos investigadores consideran que no han sido incluidos de manera suficiente en el proyecto de transformación que pretenden llevar adelante este gobierno, que sus voces no son escuchadas y que los mecanismos de representación que tenían para participar en política científica, como el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, están siendo menoscabados. Por ejemplo, hemos visto con angustia como dos proyectos distintos de ley federal de ciencia, tecnología e innovación presentados en el Senado, hasta ahora no ha sido aprobada, están todavía, están en discusión, pero estos dos proyectos que se han presentado proponen una centralización en la toma de decisiones de política científica y de administración del presupuesto del CTI en un solo organismo, el CONACYT, la desaparición del Foro Constructivo Científico y Tecnológico, así como una eliminación de las representaciones de las academias científicas en el Sistema Nacional del CTI. Ha habido también desencuentros importantes entre la comunidad científica y su cabeza de sector, el CONACYT. Para muchos investigadores, la directora del CONACYT no ha defendido a los centros públicos de investigación de los recortes presupuestales y además la decisión de remover a ciertos directores de centro o a miembros provenientes de comisiones dictaminadoras del ESMI ha sido vista por muchos como actos autoritarios que intentan acallar voces críticas o perspectivas de investigación contrarias a la agenda de bioseguridad que está impulsando el CONACYT. Además, numerosos colegas se han sacudido ante lo que han parecido intentos de menoscabo a su libertad de investigación. El intento de regular los viajes al extranjero, de someter los viajes al extranjero a aprobación presidencial, por ejemplo, que tuvimos en el mes de mayo, junio, que luego se echaron para atrás. Errores de dedo con respecto a la autonomía de la universidad en las propuestas de reforma al artículo tercero constitucional, pretensiones de la ley de ciencia, tecnología e innovación de restringir ciertos temas de investigación por una cuestión de prioridad de seguridad. En varios de estos casos, como dije, el gobierno se ha echado para atrás, pero la sacudida ahí quedó. Además, muchos investigadores y académicos en general se han visto directamente afectados en su bolsillo. La ley federal de remuneraciones, el memorándum de austeridad y la ley federal de austeridad republicana han impactado directamente sobre nuestras compensaciones por productividad. La UNAM y la UAM se han salvado de estos recortes, pero en muchas otras instituciones a los investigadores les han empezado a descontar o bien el ISR sobre sus becas de productividad, un ISR que antes pagaban las instituciones y no los investigadores, y en otras las han eliminado totalmente, como en el INAH o como en la UPN, la Universidad de México Nacional, aunque se supone que es una medida temporal, no se sabe si las van a restablecer. Además, la eliminación de los seguros de gastos médicos mayores, que algunos tenían, algunos investigadores tenían como una prestación laboral indirecta, ha significado que los investigadores ahora lo tienen que pagar de su bolsillo, y dado nuestros promedios santos de edad, las primas de pago mensual son muy altas. Y por último, a muchos de nosotros nos inquieta la existencia de un discurso público, hasta ahora desconocido en México, de desdén a los investigadores y a la actividad que realizan como algo superfluo que no ha servido para el desarrollo del país. Los términos de este discurso los propone el propio presidente de la República o formadores de opinión afines al gobierno, y están articulados en el lenguaje de privilegios y corrupción. Los científicos, autólogos, turistas, estudian en el extranjero para robar mal, tienen una falta de robar más, tienen una falta de contacto con la realidad, son privilegiados, la mafia científica, el bochicoleo científico, etc. Y estos términos los recogen, los acentúan y los resignifican numerosos actores en el espacio público para quienes el ataque a los científicos se ha convertido en una forma de ventilar un profundo resentimiento social que tiene raíces históricas. Si alguien ve, por ejemplo, las respuestas en las redes sociales cuando se echó para atrás la medida de que no se iban a, o sea, la medida de que el presidente tenía que aprobar los viajes al extranjero de todos los investigadores de los otros de investigación. Cuando esa medida se echó para atrás, los comentarios en las redes sociales eran de que mal, son parásitos, no hacen nada, no contribuyen al desarrollo de la sociedad, viven a costa del erario, a fin de cuentas la investigación es un todo de placer intelectual, no de recursos, etc. Y ese es un discurso realmente preocupante y que tiene raíces, como dije, de búsqueda en la desigualdad social que hay en este país, pero que ahora encuentra en los investigadores, uno y en los académicos, uno de sus chivos expiatorios. Y esto yo no lo había visto nunca, no soy tan joven, pero nunca lo había visto. Bueno, obviamente muchas de las cosas de las que los científicos se lamentan no son de este sexenio. La aspiración de destinar el 1% del PBI asentada en la Ley de Ciencia y Tecnología ha sido letra muerta desde que dicha ley se sancionó en el 2002 y la reducción sostenida del presupuesto para CTI en los últimos tiempos viene del año 2016. Y es algo contra lo que la comunidad científica se manifestaron de distintas maneras en los años anteriores. Y ciertamente hubo algunas medidas muy afortunadas del nuevo CONACYT que intentaron contrarrestar carencias del sexenio pasado, como la entrega de apoyos a los proyectos de ciencia básica que habían sido aprobados más no financiados en los dos años anteriores. En el 2016 y en el 2017 todos los proyectos de ciencia básica aprobados no fueron financiados y en el 2018 ni siquiera hubo conmocatoria para ciencia básica. Te voy a hablar un poco de eso, qué significa eso. Sin embargo, la diferencia ahora, algo que nos ha hecho saltar a expresarnos en el espacio público, es que a la reducción presupuestal general se suman esas otras cosas que mencioné como desencuentros. Para articular algunas de estas incomodidades que tenemos los investigadores y los académicos, hemos emprendido diversas acciones, organización y participación en conversatorios de ciencia, tecnología e innovación organizados por la Cámara de Diputados o por la NUYES o así, escritura de artículos y entrevistas a medios a nivel individual, desplegados colectivos en prensa, hicimos un programa de change.org, junto a como 15.000 firmas en favor de la ciencia, manifestaciones frente al Palacio Nacional a la hora de la mañanera o creación de redes como la Red Prociencia MX, que es una red grande que agrupa a un montón de científicos en el país, que tiene una página de internet, tiene un Facebook, donde hace una serie de propuestas que hacer con la ciencia y cómo cómo no romper el diálogo con el gobierno actual en una sensación que tenemos de confrontación o por lo menos de desvegue. Bueno, hay una sensación general de que la sociedad y el presidente no los escuchan o no los entienden. Y es difícil, es difícil hablar en el espacio público. Esta conferencia es por la ciencia y por los investigadores como los trabajadores de la ciencia. Es un alegato por la existencia de su voz crítica, de su derecho a la expresión independiente como individuos y como miembros de comunidades disciplinarias e institucionales, de su derecho a la participación en la toma de decisiones sobre política científica y sobre qué y cómo investigar, y de su derecho a vivir dignamente de eso en lo que trabaja. ¿Derecho? ¿Qué es eso del derecho? Ya que tenemos derecho. Bueno, en lo que entiendo, como persona de a pie, que como trabajadores y como ciudadanos somos sujetos de derechos políticos, sociales, económicos y laborales. Y sobre todo en materia de derechos laborales andamos medio desprotegidos, como voy a explicar. Pero además quiero proponer que empecemos a pensarnos en el marco de este nuevo derecho humano a la ciencia. Y aquí quiero citar lo que dice la fracción quinta del nuevo artículo tercero constitucional, al que ya se refirió ayer, Julieta Buena. La fracción quinta dice así. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes conforme a las bases de coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia. Además, alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Esta es una reforma que está en consonancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado por los países miembros de la ONU en el año 1966 y que entró en vigor diez años después, en el 76. Y quiero citar un fragmento de este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como para ver de dónde viene esta reforma constitucional. Este pacto en el artículo 15 dice Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a participar en la vida cultural, gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura. Los Estados Partes en el presente pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora. Y por último, los Estados Partes en el presente pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales. Bueno, este es un pacto que México firmó. Y de ahí derivan, y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ahí son los fundamentos jurídicos para esta nueva reforma, esta reforma constitucional en materia de la ciencia como derecho humano. Bueno, lo que quiero destacar es que a mi modo de ver, y yo no soy abogada, la ciencia como derecho humano tiene dos partes. Una parte que se refiere al acceso a los beneficios que la ciencia aporte para el bienestar de personas y sociedades, y de esto habló ayer muy bien, Julián Tabuña, de cuáles son los pasos que se están dando para operativizar esto. Y la otra parte es el fomento a la ciencia por parte del Estado para garantizar dicho acceso, apoyar la actividad científica, proteger la libertad de investigación y facilitar la difusión de sus beneficios. Hasta donde yo entiendo, el reconocimiento al máximo nivel político y jurídico de un derecho humano no garantiza, por supuesto, por sí solo su cumplimiento, pero reconocerlo de esa manera constituye un instrumento muy importante, muy potente para reivindicarlo, para obligar a los Estados a obrar en consecuencia y para empoderar a los agentes interesados con distintas herramientas y argumentos. Entonces, yo quiero que aquí pensemos la relación entre ciencia y sociedad desde esa perspectiva de la ciencia como derecho humano. Una perspectiva que a mi manera de ver, en la que aparece a mi manera de ver cuatro principios fundamentales. La protección a la actividad científica, la libertad para ejercer la actividad científica, la participación de todos en la unidad científica y cultural y la democratización de los beneficios sociales de los aportes de la ciencia. Pero como anuncié, me interesa hablar sobre todo de los investigadores como los trabajadores de la ciencia, como mujeres y hombres que desempeñan una labor remunerada en el campo de la investigación científica. Y aquí aclaro que me refiero no solo a las ciencias físico-matemáticas o médico-biológicas o las sociales y administrativas, sino también a la investigación en humanidades que siempre han tenido cabida en Conacyt y en el Sistema Nacional de Investigadores antes de que se propusiera la H. Bueno, contra la H de Conacyt no tengo demasiado ni a favor ni en contra, pero yo soy historiadora, me considero científica, no artista, por la forma como trabajo. Entonces, bueno, estoy incluyendo a la investigación en humanidades también. ¿Quiénes son los trabajadores de la ciencia? ¿Quiénes son estos investigadores? Bueno, es un grupo de personas altamente especializadas y que trabajan en una institución de educación superior, un instituto de salud, un centro de investigación, o también en la industria privada, que no hay mucha, que no hay muchos, pues, pero 100. En espacios donde hay una cierta infraestructura para realizar investigación. La mayoría de ellos cuentan con doctorado, porque el doctorado es la formación para la investigación. Y realiza también labores de docencia a nivel superior. Algunos hacen también labores de divulgación de la ciencia, capacitan a docentes de educación media y escriben libros de texto para la educación básica y media. Los investigadores pueden o no ser miembros activos del Sistema Nacional de Investigadores. Se estima que en el país hay unos 90.000 investigadores según el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, de los cuales un tercio, unos 30.000, son miembros del SNI. Así es que no son investigadores. De los miembros del SNI, unos 40% son mujeres, pero en los niveles altos del SNI el porcentaje de mujeres es muy bajo. Es una comunidad muy pequeña. En México hay 1.1 investigadores por cada 100.000 personas económicamente activas, pero es potente. Es también una comunidad envejecida, aunque no tengo cifras de esto, las busqué, pero no las encontré. Es una comunidad en donde pocos se jubilan, porque los ingresos y el acceso a la salud te caen dramáticamente tras la jubilación, y en la que no hay cabida para incorporar a los cerca de 2.000 nuevos doctores que formamos anualmente. Y muchas de las cosas que voy a decir aquí competen a un grupo más amplio de académicos que trabajan en las instituciones de educación superior, que pueden ser profesores de tiempo completo o de asignatura, pero que no necesariamente se dedican de manera primordial a la investigación o que no cuentan con la infraestructura para hacerlo. Bueno, un problema fundamental que atraviesan los científicos en este país es su doble carácter de trabajadores intelectuales y empleados públicos. En tanto, trabajadores intelectuales resulta que una buena parte de nuestros salarios dependen de nuestros méritos individuales. Un porcentaje grande de lo que ganamos, del 15 al 60%, según la edad o la antigüedad, la categoría, está sujeto a nuestra productividad, que se mide por cantidad, calidad de comunicaciones, patentes, número de citas, de citas dirigidos. Bueno, las maneras de medir la productividad son complicadas, se revisan constantemente, pero son cuantificables. Entonces, este porcentaje grande de lo que ganamos no está establecido en nuestros contratos y se puede perder en cualquier momento, tanto por falta nuestra, un descenso en la productividad, podemos bajar la categoría o perder la beca de productividad, como por falta de disponibilidad presupuestal. Este porcentaje de pago por productividad viene de al menos dos instancias que, como digo, no son contractuales, el Sistema Nacional de Investigadoras y los sistemas de estímulos a la productividad que tiene cada institución. Además, una gran parte de los recursos para realizar investigación no están garantizados, sino que son concursables. Muchos de ellos del público conocido. Y en segundo lugar, en tanto empleados públicos, en tanto trabajadores pagados por fondos del gobierno, en su mayoría, estamos sometidos como colectivo a las lógicas de los trabajadores al servicio del Estado. Somos miembros del aparato de gobierno y el presupuesto para realizar nuestro trabajo está sometido a las restricciones de todo el presupuesto gubernamental. Entonces, esa doble condición nos ubica en una situación laboral precaria, que no es nueva, por supuesto, digamos así, desde hace, desde los años ochentas, pero que en el presente año se ha hecho mucho más patente por los recortes presupuestales, las leyes que rigen nuestras percepciones y los raíbenes de una política científica que no acaba de cuajar, que ha intentado centralizar el control de muchas cosas y que aún no se ve clara. Todo eso tiene un impacto serio por aquello que necesitamos para realizar nuestra labor cotidiana como trabajadores de la ciencia. ¿Qué es lo que necesitamos como trabajadores de la ciencia? Bueno, necesitamos infraestructura y recursos, infraestructura básica y recursos para llevar a cabo proyectos de investigación. Necesitamos hacer un lugar libertante de pensamiento para elegir nuestros temas, desarrollar hipótesis, asociarnos, comunicarnos y movernos. Y un salario seguro y digno que nos permita dedicarnos el tiempo completo a nuestro trabajo. Cuando hay una política de austeridad, cuando el presupuesto para la ciencia se recorta, o cuando la política científica depende de veleidades seccionales, o de los cambios seccionales, la doble condición de trabajadores intelectuales y servidores públicos nos afecta mucho más, y nos afecta en varios sentidos. En materia de infraestructura y recursos, bueno, pues si se reducen los fondos concursables para investigación, o sea, lo que no tenemos en nuestros laboratorios, lo que no tenemos en nuestras oficinas o en nuestros colegios, los fondos que necesitamos para llevar a cabo investigaciones específicas, que en el caso de las ciencias médico-biológicas son carísimos, o sea, necesitan un montón de reactivos y un equipo especial y tal. Cuando esos fondos, o sea, cuando hay políticas de austeridad, o sea, esos fondos concursables se reducen, eso quiere decir, y es lo que sucedió con los fondos para ciencia básica, es decir, la ciencia que hacemos todos los días, la ciencia que no busca una aplicación inmediata, pero que es la ciencia que se necesita para eventualmente poder llegar a una innovación tecnológica. Bueno, en los años 2016 y 2017, todos los proyectos con la CIC de ciencia básica que salieron aprobados, como dije antes, no fueron financiados porque no hubo dinero para financiarlos, entonces, bueno, los investigadores pueden seguir en sus laboratorios, en sus cubículos tal, repitiendo cosas que ya hicieron, escribiendo refritos de artículos o lo que sea, pero no pueden desarrollar la investigación de la CIC. Pero además, cuando hay políticas así de austeridad, se cancelan las partidas para compra de equipo, por ejemplo, y llevamos años sin partidas para compra de equipo, por lo menos, por lo menos 10 años en el sector público, ¿no? Y eso quiere decir que los equipos de laboratorio se van haciendo obsoletos, pero eso se tiene que renovar en algún momento, ¿no? Pero bueno, como todos los años nos llegan medidas de austeridad y entonces no hay partida, creo que me acuerdo, que es la 5.000, o a mí no se puede comprar, no se puede comprar, sino que si no hemos trabajado con los equipos obsoletos, eso se va a equipar. A mí en la historia no me afecta demasiado, porque bueno, cuando mucho necesito licencias de software para algunos programas, pero lo demás es investigación muy barata, pero para mis colegas que trabajan en laboratorio, es muy dramático. Ahora, en segundo lugar, en materia de libertad de pensamiento y movimiento, ¿no? La ausencia de recursos limita los proyectos nuevos que podemos desarrollar, así como nuestro acceso a la investigación científica de otros lados, ¿no? Porque no se recorta el presupuesto para el acceso a revistas científicas, ¿no? Y también nuestras posibilidades de asociación y movimiento se ven reducidas. Y los cambios, lo que está pasando en este momento es que los cambios de rumbo en política científica, cuando la política se rige cada sexenio como una tendencia nueva, un plan nuevo, pueden resultar en el freno de ciertas áreas de investigación. Y eso es lo que está pasando ahorita con el área de biotecnología, ¿no? Que es un área realmente donde hay debates científicos muy fuertes, muy interesantes, ¿no? En torno a los transgénicos. No es una cuestión de ideología. No, no. Es dentro de la misma ciencia hay debates desde la perspectiva más ecológica, desde la perspectiva exclusivamente genética, tal, pero por menos ha habido, no se sabe cómo va a quedar, pero hay muchos intentos de introducir restricciones de investigación a proyectos que no vayan en la línea de bioseguridad que este gobierno está poniendo, ¿no? y lo que pasa es que de la investigación a la implementación hay un trecho grande y limitar la investigación en ciertas áreas de la biotecnología o de otras áreas puede ser, digo, va en menoscabo de un montón de cosas de la biotecnología, creo yo. Y eso que yo estoy en contra de la liberación a cielo abierto del maestro transgénico, pero estoy a favor de la libertad de investigación porque es una cosa diferente. Bueno, y en materia de salarios, las medidas de austeridad, las medidas de remuneraciones de austeridad republicana, tal, pues nos afectan muchísimo también, ¿no? Por esta precariedad de nuestro sistema salarial, de la que quiero hablar un poquito más, ¿no? Aunque el gobierno actual no ha planteado desaparecer el sistema nacional de investigadores, la reducción de nuestro ingreso por vía de recortes a las compensaciones por productividad, ya sea que les carguen el ISR como ocurrió en el Sistestado y en algunos centros públicos de investigación, o ya sea que las eliminen por razones presupuestales como en la UPN o en el INA, nos ha golpeado a todos de diferente manera, ¿no? Y los que no han sido golpeados aún no tienen ninguna garantía de que no lo serán en el futuro. Y en este punto de los salarios de los trabajadores de la ciencia, como dije, me quiero extender un poquito más. porque, bueno, si bien los recortes al presupuesto para ciencia, tecnología e innovación y las leyes que impactan sobre nuestros salarios están fundamentados en una propuesta gubernamental de destinar recursos a programas sociales de alivio a la pobreza, de inserción laboral, de rescate de penos, que es algo que es entendible, sí puede haber reducciones presupuestales, las puede haber en momentos de crisis, en momentos de otras pérdidas nacionales, el problema es que dichas medidas son propuestas desde una retórica contra los beneficios desmedidos y los privilegios del corte neoliberal que dominaban en el gobierno, así como el desorden administrativo que imperaba muchas instituciones y la corrupción, la corrupción es el caballito de batalla que sirve para todo. En la lógica del gobierno actual nadie debe tener privilegios más allá de los que marcan sus condiciones contractuales, nadie puede dejar de pagar el ISR, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Yo debo insistir en que nuestros salarios son afectados no porque ganemos más que el presidente de la república, porque cómo se ha ido, la ley de remuneración es que lo que marca es que nadie puede ganar más que el presidente de la república, no, una de las cosas que marca y es lo que nos afecta es que todas las partes del salario son remuneraciones y todas tienen que ser grabadas por el ISR y eso quiere decir que muchas de las compensaciones que muchas instituciones daban y que pagaban el ISR las instituciones mismas como una prestación laboral indirecta, bueno, ese ISR ahora se traslada directamente a cada trabajador. En el CINVESTAD, por ejemplo, donde yo trabajo, llevo un amparo total de investigadores, pero el sindicato de trabajadores se amparó en colectivo, porque a ellos también les afecta, porque ellos también tenían, o sea, consultos mucho más bajos, pues, también tenían como prestación laboral indirecta que ciertas compensaciones, de ciertas compensaciones el ISR le pagaban el propio CINVESTAD. Bueno, entonces, el problema es que a diferencia de las compensaciones que reciben otros trabajadores del Estado, en el caso de los investigadores estas compensaciones tienen tres características peculiares. Primero, conforman un porcentaje muy alto de las remuneraciones que perseguimos, como ya dije, o en el 15% o en el 60% de los ganadores. Segundo, están condicionadas a nuestra productividad, y por tanto se pueden perder si nuestra productividad baja o se puede bajar por el nivel. Y por último, el hecho de estar atadas a nuestra productividad ha generado toda una cultura de la evaluación individual, evaluación hecha por nuestros pares, que para bien o para mal resulta central en el funcionamiento de la vida académica de nuestro país. La evaluación por pares es central en la cultura académica mundial, pero en México, al estar tan estrechamente ligada al salario, ha generado ciertas peculiaridades y produce también ciertos mecanismos perversos de simulación y discriminación. Bueno, se considera en este, bueno, se considera en general que los investigadores consideran eso, que este mecanismo de pago por mérito es producto del pensamiento de mercado propio de los regímenes neoliberales, pero hasta el momento el gobierno solo ha atacado las compensaciones y los investigadores han hecho lo posible por defenderlas, pero no he escuchado ni una sola propuesta coherente, sólida, sobre la posibilidad de integrarlas al salario o de transformar el sistema de alguna manera, ¿no? Estamos faltos de ideas o tenemos demasiado miedo como investigadores de perder esto por lo que estamos acostumbrados a esforzarnos de manera individual. Tratar, tenemos tan introyectado esto del mérito individual y que nos pagan por nuestro mérito individual que nos cuesta muchísimo trabajo pensarnos como colectivo, nos cuesta muchísimo trabajo armar sindicatos donde no los hay, nos sentimos todo el tiempo en competencia como los vecinos pensamos que somos más que eso que somos es un ambiente digo, es uno de las malas consecuencias que ha generado este sistema de estímulos a la productividad individual pero además o de romper el espíritu del cuerpo y que realmente nos hace nos dificulta mucho pensarnos como un colectivo que tiene necesidades colectivas. Generalmente se data el inicio de este sistema de pago por mérito, por rendimiento o por productividad en 1984 cuando se fundó el Sistema Nacional de Investigadores ante la dramática caída de los salarios de los académicos por la crisis que se inició en 1976 en medio de recortes tremeundos a los presupuestos de educación y ciencia un grupo de investigadores propuso al gobierno una medida temporal de alivio premiar la productividad con un sistema de remuneraciones por méritos asignadas de manera individual no pensionables y sujetas a disponibilidad presupuestaria se trataba de una medida transitoria de alivio que el gobierno federal en aquel entonces acogió con gusto y que en pocos años fue replicada al interior de cada una de las instituciones de educación superior y centros de investigación con la creación de sus propios sistemas de pago por mérito el problema como ha señalado Emmanuel Ordorica es que aun cuando la inversión en educación superior se recuperó en los 90's y ya para principios del siglo XXI la inversión en educación y en ciencia había alcanzado el nivel que tenía en 1976 había superado ese nivel los salarios de los académicos y de los investigadores se mantuvieron deliberadamente bajos al tiempo que los sistemas de pago por mérito se multiplicaban por ejemplo en 1976 el salario promedio de los académicos de carrera en la UNAM era casi de 15 salarios mínimos hoy día es de 5 salarios mínimos el resto viene de compensaciones por productividad y sumadas las compensaciones por productividad tal el promedio del ingreso es un poquito menor que en 1976 en la UNAM es un caso parecido en 1934 bueno no voy a exceder con eso pero el salario base de un profesor de tiempo completo en la UNAM hoy día es un tercio de lo que era en 1974 y solo juntando las compensaciones a la productividad de la UNAM y del ESMIR se alcanza un voto similar al que se ganaba en 1974 bueno entonces aunque nuestros salarios son competitivos actualmente el esquema presenta graves problemas en términos de derechos laborales porque como dije estas compensaciones no están en el contrato están sujetas a disponibilidad presupuestal y a la continuación del mérito de uno mismo entonces por ejemplo las compensaciones a la productividad son discriminatorias hacia las personas que padecen una enfermedad larga la productividad necesariamente disminuye o hacia las mujeres con hijos pequeños es por eso que por ejemplo en los niveles altos del ESMIR aunque los niveles bajos la proporción hombres y mujeres es casi igual en los niveles en tres pero que son un 20% son mujeres y además tenemos un problema gravísimo con las jubilaciones porque todas las compensaciones se pierden al momento de jubilarse y con la pérdida del ESMIR se pierde también la posibilidad de un acceso seguro de gastos médicos mayores en el sistema privado de salud y en la avanzada de edad es cuando más se necesita bueno o sea si hay un estudio del foro consultivo que dice que cuatro de cada cinco investigadores se jubilarían si pudieran conservar el seguro de gastos médicos mayores que tienen por vía del ESMIR que lo pagan pero que una vez que salen del sistema pagarlo de manera individual es inusible o sea dejarlo a los 75 años asegurarse de manera individual es casi imposible y aún si se pudiera pagarlo es muy difícil bueno ahora si miramos más allá del mecanismo específico de las compensaciones por productividad veremos que la introducción de los sistemas de pago por mérito implicó una reformulación de los términos de la relación entre el Estado la sociedad y las instituciones de educación superior y yo creo que esos términos se están modificando nuevamente bueno según Nordorica y Navarro antes en los 70 antes de la crisis cuando el Estado era el organizador principal de la acumulación de capital y el articulador de la identidad nacional tanto el otorgamiento de recursos públicos sin requisitos establecidos para la provisión de bienes o servicios y sin exigencia de rendición de cuentas como la autonomía jurídica organizativa y administrativa de las universidades estaban basadas en una relación implícita de confianza de la sociedad frente a las instituciones de educación superior esta relación de confianza se quebró a partir de la década de 1980 en el marco de un panorama que no era solo de una crisis nacional sino de transformaciones globales en el sistema de relaciones entre el Estado y la sociedad estas transformaciones tuvieron que ver al menos con tres cosas tres fenómenos relacionados primero el cambio en la naturaleza y capacidad de acción de los Estados nacionales en muchos ámbitos de la vida pública la reducción del financiamiento público para la educación superior en casi todos los países desde la década de 1980 y eso tuvo como consecuencia que no solo los fondos para el desarrollo de proyectos de investigación se volvieron concursables sino que también las instituciones de educación superior empezaron a competir entre sí para obtener fondos del Estado y para eso tuvieron que desarrollar mecanismos de revisión de cuentas y la expansión continua de los mercados en particular hacia el terreno de la producción del conocimiento y de la educación y con ello la expansión de un pensamiento de mercado en todos los ámbitos de la vida pública en dicho pensamiento de mercado hay una tendencia a mirar la productividad y la eficiencia de manera individual y en competencia con otros individuos y hay una renuencia del Estado a negociar con espacios colegiados de coordinación del trabajo también en dicho pensamiento del mercado la inversión en capacidades humanas se concibió desde entonces como un gasto redituable solo si su tasa de retorno político no fuera poca ni tal día esto según Manuel Gilandón bueno en el presente en mi opinión estamos ante un nuevo cambio en las relaciones entre el Estado y la sociedad en materia de instituciones de educación superior y ciencia yo al menos sin ser especialista percibo lo siguiente uno al pretender expandir la educación superior y al asentar constitucionalmente la obligación del Estado proveerla se consagra la función de las instituciones de educación superior como primordialmente de docencia entre tanto se gesta un nuevo quiebre de confianza entre la sociedad y las instituciones de educación superior o de investigación científica acicateado por un lenguaje de desigualdad y revancha social el gobierno el gobierno actual ha introducido un cambio en la retórica desplazando la noción de mérito por la noción de privilegio y en ese sentido los pagos adicionales al salario base dejan de ser algo meritorio y se convierten en un privilegio una irregularidad administrativa que no es aceptable en un servidor público el ataque a los sistemas de pago por mérito constituye un ataque al corolario del neoliberalismo pero no una propuesta de transformar sus fundamentos y ya vamos concluyendo a futuro pensando en los principios de protección libertad participación y democratización de los beneficios de la ciencia como derecho humano quiero terminar con cuatro reflexiones primero ¿es posible revertir esa situación de desconfianza que se ha ido generando entre la sociedad del gobierno y la comunidad científica? ayer Julia Tagüeña habló de la necesidad de diálogo de una mejor comunicación entre los científicos y el gobierno pero también con la sociedad para que haya una mejor comprensión de lo que hacemos yo creo que realmente hay un problema con la percepción social de la ciencia y es un problema que no existía en los 70s y en los 80s un distanciamiento y una desconfianza hacia el pensamiento racional que hay que explicarlo de una manera más profunda no es un asunto de fake news no hay algo ahí o sea sí creo que hay que hacer mucho más esfuerzos de difusión de la ciencia los científicos nos vamos en una necesidad de legitimarnos a nosotros mismos que es algo que no teníamos no conocíamos y hay que explicar qué implica llegar a una innovación tecnológica tras mucho esfuerzo de ciencia que no es ciencia aplicada no es la disruptiva ciencia básica frente a ciencia aplicada no hay ciencia aplicada así antes no hubo un montón de ciencia básica pero eso no es suficiente creo que además hay que pensar el inventado divorcio entre la ciencia y la sociedad que es algo que he escuchado a muchos diputados de Morena por ejemplo que ese divorcio tiene raíces mucho más profundas que el hecho de que los científicos no queramos trabajar por beneficio social el desarrollo de México en las últimas cuatro décadas estuvo orientado hacia la consolidación de un país poco tecnologizado de mano de obra barata atado a Estados Unidos por un tratado de libre comercio en el que México exporta materias primas y manufacturas ensambladas con muy poco valor agregado es necesario comprender que la industria la ciencia y la innovación van de la mano de un proyecto de transformación del modelo de desarrollo económico eso es algo que no se discute y que no se comprende del todo en segundo lugar creo que hay que pensar mejor el tipo de protección que merece la ciencia como derecho humano la ciencia debe ser protegida fomentada porque desarrollar proyectos de investigación es costoso toma años no implica un retorno económico inmediato porque además no hay certidumbre de éxito porque la incertidumbre el fallo de la hipótesis es inherente a la investigación científica si no no sería investigación se vale fracasar se vale tiene sistemas de pago por mento parece que no se vale uno tiene que prometer desde que plantea un proyecto de investigación que va a publicar cuatro artículos de investigación y una patente y si no hay que pensar que la incertidumbre es parte de la actividad científica y porque además para llegar a tener impacto social debe haber habido antes un montón de investigaciones sin impacto directo que se fueron acumulando la ciencia debe ser protegida y fomentada porque sus resultados deben ser cuidados resguardados de intereses particulares garantizados su acceso al público y todo ello implica una regulación por eso la ciencia requiere una protección que sea transeccional con instituciones estables con planes de largo plazo con presupuesto incremental y blindado de los golpes económicos que tradicionalmente afectan su financiación en tercer lugar creo que hay que repensar el tipo de trabajadores que somos los trabajadores de la ciencia un trabajador de la ciencia merece un salario digno no porque sea un ser superior no porque sea más inteligente o más importante que otros sino porque es un trabajador sumamente especializado que cuesta muchos años formar desde el punto de vista del Estado un investigador es una inversión de muy largo retorno y no puede darse el lujo de perder a tantos y tantos investigadores que forman y México forma muchos investigadores al año desde el punto de vista individual la incorporación de un investigador al mundo laboral es demasiado tarde en la vida tiene lunes en la pasta uno estudiando muchísimos años viviendo de las becas y sin posibilidad de cotizar a un sistema de pensiones porque merece un salario corto con su edad y con su formación creo que hay que evaluar el sistema el impacto de los sistemas de pago por mérito pensar en alternativas que no impliquen una pérdida súbita de nuestros ingresos que han demostrado a la cultura de la evaluación por pares que se ha consolidado en las últimas décadas a fin de cuentas los sistemas de pago por mérito son parte del esquema neoliberal por excelencia de transferencias monetarias condicionadas que se emplean tanto para premiar o para estimular a los académicos como para reducir la pobreza los programas progresa oportunidades prospera ahora las becas Benito Juárez son transferencias monetarias condicionadas es decir transferencias directas de dinero del estado a individuos que están condicionadas a que los individuos hagan algo vayan a la escuela los programas para reducir la pobreza eran bueno en prospera tenían que ir a inscribir asociados en la escuela estar al día con las vacunas ir a consultas médicas preventivas a pláticas de salud y la condición ahora las becas Benito Juárez eso se pasó a las becas Benito Juárez la única condición es que están inscritos en la escuela parte del condicionante se ha perdido lo cual también está siendo discutido no es tan bueno y en el caso de los programas para investigadores la condición era la productividad te doy si tú produces el gobierno actual ha decidido continuar y acentuar las transferencias monetarias condicionadas para abatir la pobreza son centrales en este gobierno pero cómo pensar desde ese punto de vista las transferencias monetarias condicionadas a los investigadores hay que mantener el sistema del burro y la zanahoria o se puede cambiar se pueden incorporar al salario base las compensaciones por productividad y si no pueden ser pensionables por un tema complicado de nuestro sistema de pensiones en general se pueden manejar de una manera que si generen derechos laborales y que existan mecanismos de protección para que grupos en periodos en que la productividad inevitablemente baja no queden desprotegidos y por último pienso que hace falta también una mejor definición de los científicos como servidores públicos hablé de esta doble característica que tenemos de ser trabajadores intelectuales y servidores públicos el hecho de que en México los investigadores seamos pagados en su mayoría por el erario significa que somos servidores públicos somos trabajadores del Estado somos parte de eso que hace funcionar al aparato de gobierno en turno los recortes presupuestales el memorándum de austeridad y las leyes de remuneraciones y de austeridad republicana nos afectan porque los científicos somos considerados servidores públicos unicamente en términos legales es decir funcionarios de gobierno trabajadores al servicio del Estado pienso que al considerar a la ciencia como derecho humano debemos pensar un estatus diferente también para los trabajadores de la ciencia el que la investigación científica deba ser protegida y el acceso a los beneficios de la ciencia garantizado por el Estado nos debe poner una lógica distinta a la de las políticas sexenales si la ciencia es un bien público debemos pensar que lo público tiene dos raíces lo que se refiere al pueblo y lo que se refiere al gobierno tradicionalmente es un concepto que no me gusta mucho estudiar en el siglo XVIII público era todo aquello que se refería al pueblo tuvo que pasar todo el siglo XIX con la formación del Estado mexicano para que lleguemos al final del siglo XIX y lo público adquiera esta nueva significación que es lo que se refiere al Estado pero nunca pierde la dimensión del pueblo entonces si lo público se refiere al pueblo y es lo que se refiere al pueblo también lo que se refiere al gobierno nosotros no estamos al servicio del gobierno o al servicio del Estado aunque somos pagados por el erario público porque no hay otra forma de financiar la ciencia en nuestro país somos servidores públicos porque servimos al pueblo y no porque seamos parte del gobierno muchas gracias pues ha sido un alegato en el en el en el sentido más elevado del del término una una defensa muy bien argumentada tomando en cuenta todos los elementos que de alguna manera inciden en el asunto y las finales conclusiones están muy bien sustentadas por toda la exposición la ciencia como un bien público y los investigadores como trabajadores de la ciencia al servicio no de no del gobierno sino al servicio de la comunidad para un bien que es indispensable para el progreso de un país ha sido realmente una defensa espléndida hay algunas preguntas Eugenia si ha presentado alguna queja ante la CNDH por la violación de sus derechos laborales no solo me amparé y el amparo fue hecho desde la perspectiva de derechos humanos pero creo que es una discusión muy grande porque como dije todas estas compensaciones a la productividad no están establecidas en nuestro contrato de trabajo entonces como no soy abogada no sé si un derecho laboral se puede alegar simplemente por la continuidad en el pago de este tipo de compensación aunque no esté establecida en el contrato o no pero si es un tema no sé si alguno de mis colegas lo ha hecho cómo vincular la investigación tecnológica en el desarrollo de nuestro país y evitar el abandono de la ciencia no le parece que las limitaciones provienen de la falta de desarrollo económico si efectivamente es algo que dije hacia el final si hay una vinculación muy fuerte entre desarrollo científico innovación tecnológica y modelo de desarrollo o sea en México nos quejamos muchísimo de que la iniciativa privada no invierte en ciencia o investigación científica que el 70% lo pone el Estado aunque solo el 20% lo pone la iniciativa privada pero es por el tipo de desarrollo que elegimos es el tipo de modelo de desarrollo que elegimos desde los años 80's 90's una industria muy poco tecnologizada y por supuesto que eso crea que no haya impulso a la ciencia hay muchas otras cosas que la ciencia puede hacer pero ese impulso en relación con el desarrollo económico no está si hay muchas cosas que la ciencia puede hacer si estoy muy a favor de que existan los famosos PRONASES los programas nacionales como de prioridades estratégicas donde se incentiven ciertas áreas de la investigación para resolver ciertos problemas específicos me parece que debe existir otro tema es cómo se decide cuáles son las prioridades ahí es porque no ha habido suficiente consulta ni participación en las comunidades científicas ni en el sector productivo pero bueno si hay muchas cosas que la ciencia puede hacer pero hay un impulso vital relacionado con el desarrollo del país que no está no sé en 1996 el CONACYT se hizo chiquito pues desde la crisis de 1994 Zedillo hubo limitación de recursos y se nos quitó totalmente los apoyos a las disciplinas sociales y en ciencias exactas se sometió a selectividad la verdad no sé no soy especialista en la historia del CONACYT es posible es posible perdón no sé ¿qué beneficio se tendría al integrar los estímulos al salario? bueno simplemente dejaríamos de estar en esa precariedad laboral como dije en la que los estímulos se pueden perder por falta nuestra por falta por una disminución en la productividad y eso por ejemplo afecta a muchísimas madres con hijos pequeños me está afectando a mí o por falta de disponibilidad presupuestaria o sea no estar vinculados al escenario se pueden perder en cualquier momento se puede subir y bajar y eso nos da o sea pensábamos que estaban bastante asegurados pero este año empezamos a vivir en una incertidumbre que sí provoca mucha angustia y que provoca que eso va en menoscabo de nuestro trabajo nuestra actividad de investigación cotidiana yo quisiera no haber tenido que pensar sobre todas estas cosas no haber tenido que escribir esa artículo no haber tenido que venir aquí hoy pero pero sí eso ha pesado en mi propia investigación sí que propone cómo modificar estas acciones del gobierno para científicos por otro lado colocar estos derechos laborales ante la novedad del gobierno bueno creo que bueno al final hice algunas propuestas no me ocupo de cuestión laboral pero creo que sí se tienen que pensar en unos esquemas esto de que las compensaciones a la productividad queden vinculadas al salario sin que se pierda los o sea si es necesario que haya incentivos a la productividad yo sí los defendería pero que no sean el 60% del salario o sea platicando con unos colegas alemanes hace poquitito o sea en otros países a veces me pregunta cómo funcionan otros países bueno en otros países lo que pasa es que tienen la misma lógica de la evaluación y del publish and perish y tal pero siempre con la intención de buscar un mejor lugar de trabajo o sea no es algo que está vinculado al salario directo sino las perspectivas laborales que también generan un montón de estrés y tienen un montón de problemas pero digamos se da de una manera la competencia individual se da de una manera que no está tan directamente vinculada al ingreso cotidiano a la quincena pero me decían unos colegas alemanes no pero la verdad es que acá a mí no me perecería mal que al menos 20% del salario fuera tuviera que ver con la productividad yo sé que es complicado y que hay muchas cosas para discutir el sistema académico pero no puedo negar que sí ha creado unos incentivos de profesionalización hay unos estudios de Manuel Gil Antón sobre como la gente ha hecho ahora sus estudios de posgrados de una manera mucho más rápida que como lo hacían antes de varias razones pero lo vincula con las transferencias monetarias condicionadas con el sistema de pago por mérito bueno mientras más grado más pública pues más gana o sea sí conviene que haya un cierto estímulo pero no puede ser el 60% del salario bueno pues me hubiera encantado que esta conferencia la escuché al presidente de la república porque realmente con argumentos muy sólidos se está defendiendo a los académicos la importancia del trabajo académico y la importancia de que este trabajo tenga una remuneración adecuada en efecto se requieren muchos años de estudio para empezar a trabajar en la ciencia en la en las disciplinas científicas y humanísticas y luego viene un periodo de una de una jubilación muy muy desfavorable también en este asunto de la jubilación me parece habría que tomar medidas lo óptimo sería que en la jubilación se incorporaran todos los ingresos y todas las prestaciones que se tuvieron que que no no ignoro que esto tendría complicaciones de financiamiento pero eso parecería lo elementalmente justo parece bastante triste que un investigador un profesor que ha dedicado toda su vida productiva a a esas labores a llegar al final con la salud deteriorada en fin quizás solo en general tengan que enfrentar una situación tan tan difícil pero quiero terminar con el comentario que hemos escuchado una magnífica defensa que que ojalá tenga una otros espacios para difundirse tenga tenga una gran repercusión y en los oídos a los que debe llegar porque es una defensa que que se basa en argumentos absolutamente atendibles absolutamente razonables eugenia mil gracias y con esto terminamos con roche de oro nuestro séptimo ciclo de conferencias los derechos humanos hoy muchas gracias aplausos 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 Gracias. Gracias.